El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, limitó el cese al fuego con las FARC hasta el 31 de octubre, tras el rechazo del Pacto de Paz en el plebiscito del pasado domingo. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, preguntó a Santos a través de Twitter que si al pasar la fecha límite de cese al fuego, continuara la guerra. Por otro lado, María Ángela Holguín, canciller colombiana, dejó en las FARC la decisión de renegociar los acuerdos de paz. La decisión de si se abren o no los acuerdos es más una decisión de las FARC, en donde precisamente el doctor de la calle y Sergio Jaramillo están en una reunión con ellos, porque se cerró el acuerdo y eso fue lo que firmamos el pasado 26 de septiembre. Este miércoles, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, señaló que el decreto de cese al fuego podría extenderse en aras de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y organismos nacionales.